Ya está disponible para Resident Evil 4 Remake el modo Mercenarios, un modo de juego completamente gratuito, pero más arcade en comparación a la historia principal. Sin embargo, además del modo Mercenarios, también nos llegó un parche con ciertos cambios en el rendimiento del juego. Así que en este video les voy a estar mencionando esos cambios, tanto para las consolas Xbox Series S, Xbox Series X y PlayStation 5. Entonces, primero que nada quiero mencionarles un tema en general sobre las tres consolas. Y es que al parecer Capcom en esta última actualización ha desactivado o ha disminuido el anti-aliasing. Que lo que hace el anti-aliasing es evitar los bordes de sierra, pero suele aplicar como un ligero efecto de borrosidad dependiendo de la resolución. Entonces, ahora ya con esta actualización, ese efecto de borrosidad ya es mínimo o inexistente. La verdad, con esto la imagen se ve mucho más clara, se ve mucho más definida, tanto en Series X como en PlayStation 5 como en Series S. Sin embargo, hay una desventaja y es que digamos que ahora los bordes de sierra pueden ser un poco o son un poco más notorios. Esto depende también de la versión de la que estemos jugando. Si es por ejemplo en la Series S, se va a notar un poquito más. Si es por ejemplo en la Series X, creo que es donde menos se nota. Y en la PlayStation 5 se puede llegar a notar ligeramente. Aunque también depende de los escenarios y de las circunstancias. Pero ese es el principal cambio que se aplica para todas las consolas. Ahora bien, lo siguiente que les voy a mencionar es acerca de las texturas, del fallo de texturas. Que bueno, esto era mucho más notorio en la Xbox Series S en el modo resolución. Sin embargo, también se podía llegar a notar ligeramente en la Series X. Y muy, muy, muy ligeramente en la PlayStation 5. En la PlayStation 5 me parece que es donde tenía menos problemas de este estilo de carga de texturas. Y donde eran más notores, como les voy a repetir, eran las Series S. Pues bien, desafortunadamente en este parche no han arreglado el problema de las texturas. Seguimos teniendo ese detalle de que de repente como que tardan un poquito en cargar de baja a alta resolución. O en el caso de las Series S, pues incluso hay veces que esas texturas se quedan con la baja resolución. Y se ve bastante, bastante mal. Así que de momento pues habría que esperar a otro parche para ver si es que ya solucionan este problema. Que pues es un problema bastante notorio. Ahora bien, específicamente hablando de Xbox, nos encontrábamos con un problema en los joysticks. Y es que la zona muerta era, digamos, bastante exagerada. Por lo cual, cuando movías la mira, pues como que tenías que mover demasiado el joystick para que respondiera el personaje. Sin embargo, parece que este problema ya lo han resuelto en esta última actualización. Así que si ustedes van a jugar el juego en Xbox, pues ya va a ser mucho más responsivo el personaje. Bueno, la mira va a ser mucho más responsiva en comparación a la versión anterior. Y ya es mucho más similar a lo que tenemos en PlayStation 5. Que bueno, hablando de PlayStation 5, pues supuestamente existía un problema en la parte inferior de la pantalla. Que aparecía como unos flashes de color azul. Pues bueno, parece que ese problema ya lo han solucionado en este parche. También lo personal nunca me pasó, pero si a ustedes les pasaba, pues ya no les debería de suceder. Ahora, les voy a comentar algunas cosillas de cada modo gráfico de cada consola. Y empezando por la Xbox Series S, el modo resolución, como les menciono, este sigue teniendo problemas con la carga de texturas. Así que yo personalmente no se lo recomendaría, principalmente por ese detalle. Aún así, si ustedes quieren jugar en este modo gráfico, como lo podrán ver de fondo, pues es un modo bastante variable. Por lo cual, sería recomendable que utilizaran una pantalla o un monitor compatible con 120 FPS y VRR o lo que también es conocido como FreeSync. Bueno, son dos diferentes, pero sirven para lo mismo. Entonces, si quieren jugar en este modo gráfico, tengan en cuenta el problema de las texturas y lo del VRR o FreeSync y los 120 FPS. Que curiosamente me parece que en este nuevo parche, al quitarle el anti-aliasing o al disminuirlo, siento que se ve un poco peor la calidad de la imagen. Pero ya eso es como que cuestión mía, supongo. O si no, sé si realmente se empeore ligeramente la imagen. Ahora bien, pasando al modo rendimiento de la Xbox Series S, pues aquí este sería definitivamente el modo más recomendable. Porque no tenemos el problema de la carga de texturas. Si, de repente, cuando entremos al menú y salgamos o regresemos al juego, pues sí se va a notar esa carga de texturas. Pero no es tan notoria como en el otro modo. Así que es mucho más disfrutable en ese sentido el juego. Eso sí, obviamente estamos disminuyendo un poco la resolución, la calidad de la imagen. Pero, a diferencia del otro modo que se empeora la imagen, digamos que acá en este modo, por lo del anti-aliasing, incluso se ve mejorada la imagen. Se ve un poco más clara, se ve un poco más definida y sin tanto ese efecto de borrosidad que se veía previamente. Pero, eso sí, los bordes de sierra son un poquito más notorios. Ya pasando a lo que es la Xbox Series X, en este caso empezando por el modo de resolución, pues nos encontramos con una mejora de los 60 FPS. Que en la última actualización, bueno, en la salida, el juego tenía muchos problemas para poder mantener esos 60 estables. Eran muy variables y por eso, principalmente, yo no se los recomendaba. Pero ahora ya son mucho más estables los 60 FPS en el modo resolución que nos da la máxima calidad visual. Entonces, ahora ya es completamente recomendable que jueguen en el modo resolución en la Xbox Series X. Eso sí, como les vuelvo a repetir, pues los bordes de sierra van a ser un poco más notorios. A pesar de que estamos con una resolución bastante alta. Y a pesar de que son 60 FPS más estables, pues obviamente en algunas zonas existirán algunas ligeras caídas. Que si definitivamente ustedes lo que quieren son 60 FPS completamente estables, pues tendrían que irse por el modo de rendimiento. Que también se ha visto ligeramente mejorado en cuanto a la estabilidad. Porque, por ejemplo, de fondo podrán estar viendo una prueba en una zona bastante compleja. En una zona donde había muchas caídas de FPS. Y pues ahora, como lo pueden ver, a lo mejor tiene caídas de unos 2 o 3 FPS. Fuera de esas zonas parece que el juego sería muy muy estable. Y bueno, ya por último tendremos la PlayStation 5. Que en este caso, empezando por el modo de resolución, pues también parece que se ha mejorado la estabilidad. Sin embargo, no es tan notorio porque el juego desde su salida ya era bastante estable en 60 FPS con ligeras caídas. Entonces, de momento, con este nuevo patch no parece haber una gran diferencia a la versión anterior. Y esto aplicaría tanto para el modo resolución como para el modo rendimiento. Ambos son muy pero muy estables. Eso sí, tengan en cuenta que probablemente la resolución del juego en la PlayStation 5 es menor. Y por eso puede llegar a esa mayor estabilidad de FPS. Esto no se los puedo asegurar. Necesitaría hacer otro video o otra comparación de resolución. Pero lo que he escuchado acerca de la versión de PlayStation 5 es que, debido a que desactivaron o disminuyeron el anti-aliasing, se ve ligeramente empeorada la calidad de imagen. Probablemente la PlayStation 5 sea la versión más estable, pero en cuanto a calidad de imagen, pudo haber sido ligeramente empeorada al quitarle ese anti-aliasing. Igual probablemente después les subo otro video haciendo comparación entre los modos gráficos en la calidad de imagen para ver qué tanto difieren, por ejemplo, de la Xbox Series X a la PlayStation 5. Pero de momento les menciono que el rendimiento ha sido mejorado, al parecer, en todas las consolas. Aunque tal vez donde se nota menos es en la Xbox Series S. Y un último detalle acerca de la versión de PlayStation 5 es que parece que han disminuido el efecto de la lluvia. En un video que les había hecho previamente, pues, había una diferencia entre la versión de Xbox y la de PlayStation 5, pero ahora parecen más similares. Pero en fin, espero más que nada que este video les haya gustado, les haya servido. Espero que ustedes me puedan dejar en los comentarios su experiencia con este parche, ya sea que lo hayan jugado en la Series S, en la Series X o en la PlayStation 5. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por ver y adiós.